¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores Flixos de todo el año. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuál es el ganador. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Quiero que junto a mí, en comentarios, elijamos el Flixos del año porque como sabéis, ¿qué queda? ¿Gamer 6? ¿Queda la SL Pro Leaks? Debería ser este juego 100%. Y ya no queda mucho más. Bueno, empezamos bien con Monency. Por lo tanto, ya empezaría Counter-Strike 2 y ya CSGO habría acabado. Normalmente estos vídeos los hago en diciembre, pero claro, ya con la salida del juego se me lía. Esta jugada de simple, muy muy sonada, porque son dos Flixos seguidos, ¿eh? Hay que valorarlo todo, el conjunto del clip. Vamos a ver, Carregan con la P250 de hacer un Flixos y se la va a pelar. Ese es el primero. Aquí viene. ¡Uh! ¡Buster! Estaba limpiando las escaleras con la vida y te las llevas de regalo. O sea, ¿quién es? ¿Jota o Halzer? ¿Quién lo opináis que es? ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, eso es necesario! ¡Oh, eso fue necesario! ¡Hace de la picada ahí, eh! ¡No, eso es necesario! Muy, muy, muy bien, el over de complexity, vale, uy, esta es la jugada de uno de vida, de momento voy a decir esta, esta me gustó mucho porque evidentemente es muy difícil la bala que le mete al ultimo es igual, encima tiene, pero que el fuso, no me acuerdo bien, hay que fijaros en esto, a uno de vida, eh, a uno de vida, si me quita el lado, que va a haber raridad, en cuanto a dificultad, en cuanto a todo, este es el mejor, bueno dificultad no en la play en si, aquí simple, y creo que esta totalmente cegado, y a Dupree cagándose en mira, mira Zonic, no se que le estaba diciendo ahí, aquí tenemos a JW, por cierto, por si no lo sabéis, Fluxa ya ha dicho que va a dejar de competir, no se si queréis un video, recopilación de señor Buck, uno de los jugadores mas influyentes, sin lugar a dudas de toda esta época de FSGO, va a ser, ¿no? la gata, muy buen tiro eh, toma justo antes de que lo cegaran, vamos a ver que siga ahora, esto es el Major, ¿no? de Cleation, wow, que barbaridad, tío, oh, de zungo eh, ese zungo de cojones, tío, la frustrada, eh, porque ese tiro es loco, vale, o G Vitality, vamos a ver, aquí ya estaba de stunning, por lo que veo, y Fiku con el swing out, pero es Vitality que viene encima de Jax, no recuerdo mal, algunos le llaman un stand-in, yo le llaman un rare, ha estado muy bien, hasta que no veamos todo, ¿no? mola por cierto, eso que le han metido del humo, muy muy top, para saber desde el modo espectador cuánto le queda, ¿no? está guay, hay idea de aplastar pollo de Apex, o sea, hay que hacer los flicks, ¿por qué le va a hacer ya? aquí tenemos a, la tercera aquí, ohhhh, madre mía, Apex flipando de fondo eh, vamos a ver ahora Torxey, va a catar, uno para uno, en el 1v1, Torxey, able to come through, fíjate que echó menos a Kling Lake, Kling Lake, Torxey también en que no baila eh, mamá, un disparo lo metido, se la pela, le da tiempo, muy bien tío, vamos a ver, Klingle es simple, ¿no? Klingle es simple, ¿no? what the fuck, estoy haciendo con JL, expectándole, ahí le tiene, 5 euros es suficiente, muchas gracias hermano, me lo aprecio mucho, wow, ni tan mal, no es simple, oh, mi lord, madre de la puerta del bus, claro, Apex tiene una planta para libre, Lil no lo sabe, pero las libertades se han dado, Axile todavía vivo, ¿tienes Pipp? ¿tienes Pipp? Axile todavía vivo, es T-4, este es el tío que va a pasar aquí, ay, sí, estáis, muy loco, es wallbang, pero es wallbang, en un momento, me cago en el drop, sí, o fue la mitad del vídeo, por lo que parece, este Monessy también es muy bueno, es muy bueno este cambio de Monessy, vale, calcelo Monessy, ¿quién será? vale, se lo hace, si acerca, coma, Fabi, la JKS, por puta metido, el Major encima, no para uno, contra Hoopsi, hoopsi, Gachat, el último bastión de esperanza para un 8-4, G2, aquí Halzer va a tener el tiro, ¿no? Lo he visto ya, lo he visto ya, ahí lo tiene, pues muy bien, muy bien, ¿qué tenemos a Fallen? Eso es lo que CS es todo, tratar de descubrir cuál es su equipo, qué es lo que juegan, y luego, eso fue malo. Uf, Uf, este. ¡Hostias! Este… yo me acordaba, también es Goth. Toma. Pedro Koff. Ah, otra vez te lo cojo. Hostias, ¿sabes? Es difícil ahí, oh. A ver, supongo que… el de Robs tiene más mérito, ¿no? Uno de vida, la situación que está. Y el de Fallen fue ración, pero como flick, ojo, eh. Madre mía. A saber Fallen, ¿qué tal? En Furia, chicos. ¡Dios! Tengo ganas de verlo, tío. Tengo ganas. Espero que hubieramos a Robson, no hagas este tipo de jiggle, pero, uff, ¡Uff! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No me la pere, tío! ¡No me la pere, tío! ¡Qué bien suena, tío! Las balas en este juego, la pere. ¡Qué gana, tío! ¡Qué salga! ¡Tagata, Crimpob! ¡Tagata, Fabel! ¡Tagata, Fabel! ¡Alguno más! ¡Moder mío, tú! La última también ha sido Jotes. Vejaros. Y a Kaden flipando. Kaden flipando, tío. La motivada que te tiene que meter, loco. El danés. Es que... Que te hagan eso... Pues nada. ¡Oh! ¡Qué idiota! ¿Y ya está? Ya acabó, joder. Estaba todo emocionante. Tengo que quedarme con el de Robs. Decidme vosotros con quién os habéis quedado en los comentarios. Adiós. Y ahora sí que sí. Me despido, chicos y chicas. Como siempre. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, realmente botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!